En el frío, mucha gente viene a consumir api. Sí, es verdad. Tenemos mucha presencia de todo lo que es, no solo lo que es la comunidad jujeña, sino también, la verdad, que somos muchos visitados en esta época por muchos turistas. En realidad, durante todo el año vienen muchos turistas a degustar acá lo que es el api, que es lo que más predomina en este local. El api es una bebida típica que calienta el cuerpo, que motiva y además da mucha energía. Muchos no saben, pero tomar un api por la mañana da muchísima energía y arrancas de otra manera el día. ¿Cuánto sale tomar un api? Un api hoy, con todos los aumentos y la situación de la producción, está a 2.000 pesos, pero viene acompañado un api con pastel o con buñuelo. Pero el buñuelo es tamaño casi de un plato, digamos, no es chiquitito. Es una porción bastante bien servida. ¿Cómo está hecho o producido el api? Bueno, el api está producido, en este caso, acá en el local, por manos netamente bolivianas, porque sabemos que es una tradición traída de allá, y con harina de maíz. Podemos decir que esta temporada, allá otoño llegando al invierno, es netamente de api. El pastel viene relleno de queso y, en este caso, el buñuelo con relleno de miel. Hay para los dos gustos. Hay gente que gusta con salado y hay otra gente que le gusta con dulce. ¡Gracias! ¡Gracias!